La culpa es de las fake news. Donald Trump ha vuelto a Estados Unidos tras su gira europea atribuyendo a la prensa el escándalo que han desatado sus declaraciones en Helsinki, dando más credibilidad a su homólogo ruso que a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Aunque tuve una gran reunión con la OTAN y conseguí grandes cantidades de dinero, fue aún mejor con Vladimir Putin de Rusia. Lamentablemente no lo reportaron así. Las noticias falsas se vuelven locas. Tras su cumbre bilateral con el presidente ruso, Trump rechazó en la rueda de prensa conjunta los informes de la inteligencia estadounidense que aseguran que el Kremlin interfirió en las elecciones de Estados Unidos de 2016 que le dieron la victoria. Trump calificó además de desastre la investigación llevada a cabo por el fiscal Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa.